Al debatir diversos temas de la agenda política en el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal defendió la gestión de la presidenta, argumentando que el tiempo de intervención limitado no era una decisión personal de ella, sino una norma establecida por ley y reglamento. Recordó que en el pasado, los legisladores del PRIAN, cuando eran mayoría, acortaban los tiempos del debate. La senadora de Morena, Malumicher, también apoyó a la presidenta, destacando su promoción del derecho a la diferencia y criticando la falta de respeto hacia ella. Enfatizó que, a pesar de las diferencias políticas, se debe mantener el respeto mutuo. La traidora priista Cecilia Sánchez lamentó que en ocasiones anteriores no se haya intervenido ante insultos dirigidos hacia ella y pidió coherencia en el respeto mutuo. El perredista Miguel Ángel Mancera expresó su rechazo a la práctica de cortar el micrófono a los legisladores, abogando por el respeto al tiempo de intervención y las reglas parlamentarias. El merolico Damián Cepeda aclaró que su crítica no era por el tiempo de intervención, sino por la valoración subjetiva del contenido de las intervenciones, lo cual consideró peligroso para la libertad de expresión. Lord Longaniza Julen Rementería defendió la necesidad de límites de tiempo, pero criticó la intervención de la presidenta en temas que consideró procesalmente inapropiados. La traidora Lili Tellez criticó a algunos senadores por vivir en el pasado y expresó su descontento con el melodrama de ciertos discursos, pidiendo cínicamente más seriedad en los debates. Para revirarle, el senador Salgado Macedonio llamó a mantener la normalidad parlamentaria y expresó su afecto y respeto hacia sus colegas. El morenista Gabriel García resaltó la importancia de establecer límites y recordó la marcha del silencio como un símbolo de la lucha en contra de la censura, criticando a aquellos que acusan de censura a la presidenta. El morenista César Cravioto respaldó las acciones de la presidenta y criticó a los legisladores de oposición por no mantener el orden. Finalmente, la presidenta del Senado agradeció el respaldo y reiteró su compromiso con el cumplimiento del reglamento y la Constitución, buscando que el Senado mantenga debates de altura y respetuosos. Veamos enseguida cómo Salgado Macedonio y la presidenta del Senado humillan a la meretriz Lili Tellez por hacer su ridículo reality show, como le mandan sus padrotes Claudio X. González y Salinas despiego. ¿Con qué objeto, senador Ricardo Monreal? Bueno, presidenta, honorable asamblea, el grupo parlamentario de Morena la respalda. Nosotros hemos vivido muchas veces estos momentos en la oposición. Nos trataban de la peor forma que nosotros tratamos a ellos. Venimos de la oposición y lo que usted ha hecho es tolerancia. A mí sí, en muchas ocasiones me cerraron el micrófono, siendo opositor. Muchas. He sido tres veces diputado, tres veces senador. La mayoría opositor. No solo eso, presidenta, sino que el hecho de que haya un término de tiempo fatal no es un asunto suyo, sino de la ley y del reglamento. Y los que saben historia también coincidirán conmigo de que fueron los propios legisladores del PRI y del PAN los que limitaron el tiempo porque eran mayoría. Yo recuerdo debates en 1988 que tardaban hasta una hora o más cada intervención, hasta altas horas de la madrugada. Y siendo mayoría el PRI y el PAN fueron acotando tiempos, tiempos, tiempos. Yo no tendría ningún inconveniente en que se modificara el reglamento y se ampliaran los tiempos, pero mientras no se haga eso lo que usted está haciendo es correcto. Morena la respalda y si es necesario una interpretación sobre esto, la asamblea lo decide. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Malú Mícher? Gracias, presidenta. Yo creo que si algo hemos fomentado y ha fomentado usted durante su gestión, ha sido garantizar... Cuando termine el asesor del PAN de hablar con usted, voy a dirigirme a la... Quiero decirle que usted ha garantizado, ha promovido el derecho a ofrecer el derecho a la diferencia. Y lo ha hecho muy bien. No pensamos igual. No somos iguales. Ni siquiera la respetamos de manera igual en algunos grupos parlamentarios. Pero usted ha demostrado que se puede expresar. ¿Ya se les olvidó a quienes ahorita la ofenden o proponen cambios? ¿Cómo se trató a Martí Valdés cuando fue presidente de la mesa directiva? Y los epítetos y los adjetivos que se le otorgaron siendo presidente. Y aguantó. Y también aguantó Eduardo. Y también aguantó Mónica. Y también resistió Olga Sánchez Cordero. Porque hemos dado la vida por la libertad de expresión. Hemos dado usted y nosotras y nosotros. Además de ser discriminadas y discriminados. De no tomárselos en cuenta la diferencia que teníamos cuando éramos legisladoras y legisladores de oposición. Usted lo ha hecho en base a esa historia. Porque usted también lo vivió. Yo la respeto, la reconozco y le agradezco su trabajo, su temple y la autoridad que tiene para ejercer este derecho a respetarlos y este derecho a que la diferencia no merece nuestras relaciones. Pero lamentablemente aquí se viene a filmar, a grabar casi estos dos, como si fueran artistas. Este es un parlamento para hablar, no un set de televisión. Y usted ha hecho que aquí se respeten las diferencias y se lo agradezco muchísimo y le felicito y cuente con todo mi apoyo siempre. ¿Con qué objeto, senadora Cecilia Sánchez? Pues nada más para felicitarla por tratar de poner orden aquí en el Senado de la República. Yo siempre he sido una persona que la respeta, que le ha demostrado a usted que respeta su figura. Ojalá, señora Presidenta, que hubiera hecho lo mismo en diciembre. El señor que está ahí me profirió 15 insultos seguiditos y también allá y que me llamaron malagradecida cuando en realidad yo no tengo nada que agradecer porque yo soy senadora por elección. Yo no vine aquí ni con pluris, ni con premios de consolación y no vi que al señor misógeno le llamara la atención ninguno de la mesa directiva. Ojalá y que ya haya aprendido porque hoy pide respeto cuando él no lo ha tenido y cuando él se dirigió a mí de manera grosera solo por evidenciar los arreglos que han tenido los exgobernadores con el Presidente de la República. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador Miguel Ángel Mancera? Gracias, Presidenta, para abundar en el debate que está en este momento en el Pleno. Hasta dos minutos, gracias. Gracias, Presidenta. Para esta constancia en el diario de los debates de nuestro rechazo absoluto a que se vaya a volver costumbre la práctica de apagar el micrófono de un legislador o de una legisladora, del partido que fuera, del grupo que fuera. Me parece que aquí se han conducido en las diferentes mesas con el reglamento y se conmina y se vuelve a insistir. Y se entiende. No creo que sea una práctica que pueda tener un precedente parlamentario que dignifique nuestra tarea. Y segundo también, para reiterar que el tiempo que tiene un legislador o legisladora, como fue el caso anterior, puede comenzar diciendo cualquier otro tema, mientras en ese tiempo haga el ejercicio para el que fue planteado. Aquí en múltiples ocasiones se han subido a argumentar durante seis, siete minutos y al final retirar una reserva. En múltiples ocasiones. Y en múltiples ocasiones se han inscrito cuando van a decir que van en contra solo para argumentar todavía a favor. Entonces, me parece que todas estas prácticas, Presidenta, son propias de la conducción de quien está al frente de la mesa directiva, pero que no pueden sentar presidentes parlamentarios. Y yo respetuosamente llamaría a la mesa a que se evite cortar el micrófono a las legisladoras y a los legisladores. Por su atención, gracias. ¿Con qué objeto, Senador Damián Cepeda? Gracias, Presidenta. A ver, yo inicié el comentario reaccionando a una situación que me pareció fuera de lugar. Yo, por supuesto que tengo respeto por la mesa y personalmente por la senadora también. No ese es el tema. Yo creo que no nos estamos ofendiendo, nos tenemos que ofender. Puedo entender la parte del tiempo. Me parece una práctica incluso normal en ciertos parlamentos. Yo sería tolerante, pero entiendo que hay límite. Pero no nos confundamos. Cuanto menos mi comentario no iba a dar razón de eso. Mi comentario va en razón del peligro que representa que se valore el contenido de una intervención. Y que alguien valore si es apegado o no, si es adecuado que ese razonamiento se haga en tal tema o no. Eso me parece ya que entra en otro campo. No de la disciplina parlamentaria, no del tiempo, sino de cómo un legislador decide razonar lo que él considera que se debe argumentar. Ese es mi punto, que yo dejo en la mesa. Nada más. Gracias. ¿Con qué objeto, Senador Julian Ramentería? Lo mismo, Senadora, para apuntar sobre el tema. Yo creo que se ha visto totalmente lo que era el origen de esta discusión. Lo que estábamos hablando no es respecto al tiempo. Yo mismo lo mencioné en la sesión de ayer o hace poco tiempo. Me parece que hay que poner orden. Yo estoy de acuerdo con el orden. Porque si no, pues quítese eso el reglamento y que sea un tiempo sugerido. Me parece que eso está bien. Yo creo que tiene que haber un límite y tienes que aprender a expresarte dentro de esos segundos o minutos. Y si te excede, bueno, que sea simplemente una tolerancia como la que usted ha brindado. Buenamente. Pero que al final tenga también su límite dentro de esa tolerancia. Ahora, el tema de hoy. El tema de hoy sí creo que lo que pasó, que fue un poco el motivo de esto, hace un rato con la intervención de la señora Lilite y la senadora. Y lo que dijo en una parte que usted mencionaba como que no era el momento de procesarlo oportuno. Ahí permítame hacer una diferenciación. Hace un rato, bueno, en la primera sesión, hace ya varias horas, para decirlo así, hubo un senador de Morena. Y lo voy a mencionar por su nombre, no con el afán de aludirlo ni de señalarlo. Me parece que se lo fui yo a decir a su escraño. Él lo mencionó y dice, tú tienes derecho a preguntarme lo que tú quieras y yo tengo derecho a contestar lo que yo quiera. Lo dijo. César Caliato. Aquí está con nosotros. Y con respeto se lo digo. No, no es un afán de debatirlo. Me parece que aquí aplica lo mismo, senadora. Si al final alguien se sube ocupando el tiempo que tiene que ocupar en un tema que se está relacionando, sí, a una votación que no era estrictamente lo que dijera, puede hacer un comentario breve. Estoy a favor. Qué bueno. Y en el uso de las facultades que tiene de decir lo que quiera, puede en el resto del tiempo hacer un comentario respecto de otra cosa. No veo por qué tendríamos que pedirle decir lo que diga en dos segundos del tema y en el tiempo que le quiera puede decir lo siguiente. Ok. Eso era mi comentario presente y ojalá eso no se tenga que repetir nunca en el futuro. Gracias. ¿Con qué objeto, senadora Lili Tellez? Hasta dos minutos. Gracias. Primero quiero hacer una precisión al senador Félix Salgado Macedonio y al senador Ricardo Monreal. Hoy es 3 de abril del 2024. Es sumamente ineficiente trabajar con estas dos personas siempre viviendo en el pasado. Ya se va a acabar el sexenio y siguen viviendo en el pasado. Les digo, la fecha es 3 de abril del 2024. Y otra petición. El melodrama de la senadora Mitchell y de la senadora Mónica es muy es muy chocante para las personas. Ese melodrama yo creo que lo pueden exhibir en sus casas pero aquí se les pide que no sean melodramáticas. Y una más su bancada en innumerables ocasiones a usted la corrigen la regañan le dicen cómo tiene que dirigir esto y lo adornan con que la respetan pero no la respetan porque siempre la están reconviniendo y le están diciendo cómo hacer su trabajo. Eso no es respeto no sean hipócritas yo sí la respeto a usted presidenta de la mesa directiva. ¿Con qué objeto senador Félix Salgado? Hasta dos minutos por favor. Pues ya por lo que escuché ya los ánimos ya están bajitos tranquilos yo digo que así nos debemos de conducir siempre pero sí respetar el reglamento el reglamento no lo hizo usted presidenta ya estaba y los acuerdos los toman la Jucopo y nosotros tenemos que respetar eso por eso es usted la presidenta y digo yo le entro a eso de que nos llevemos bien bueno ya me voy pues ya me voy también ustedes ya se van ya quedan unos cuantos días pero yo creo que estos días que se conduzca todo esto con la normalidad parlamentaria que no vayamos pues más allá yo tengo aquí todo el día queriendo hablar pero si no es el tema porque voy a ir a hablar entonces yo respeto yo respeto y siempre los voy a respetar yo nunca los he ofendido nunca nomás les he dicho su verdad pero no con ofensas entonces los quiero mucho pues ya me voy ya me voy ya pedí licencia los quiero mucho créanmelo los llevo en mi corazón a todas y a todos y mil disculpas si llegué a ofenderlos los quiero gracias con qué objeto senador Gabriel García hasta dos minutos por favor gracias también con el objeto de expresarle nuestro total respaldo a que establezca límites la psicología es fundamental cuando hay desequilibrios cuando hay rebeldías sin causa que se establezcan reglas como las tiene usted claramente cumplidas que se respete el tiempo del que se habla pero yo quisiera recordar que este mes el día 24 de abril vamos a conmemorar un año más de la marcha del silencio cuando los amos de la censura del viejo régimen quisieron desaforar al licenciado Andrés Manuel López Obrador salió la manifestación considerada la más grande de la historia de nuestro país y en ese entonces traíamos un cubrebocas y ahí marchamos más de un millón de personas hasta que el que se está expresando en ese entonces todavía andaba en buen camino ahora ya lo perdimos no le quedó un pelo de congruencia pero lo que quiero decirle es que los amos de la censura que trataban de evitar que López Obrador fuera presidente de México ahora con toda la hipocresía le están señalando de censura a usted cuando vivimos un tiempo de libertad muchas felicidades y todo nuestro respaldo señora presidenta porque haga usted valer las reglas de este senado y se respete la investidura que nos representa a todos gracias senador ¿con qué objeto senador César Cravioto? ayer yo estaba justamente en tribuna hablando y me excedí de mi tiempo y se me cortó el micrófono y la verdad no me gustó mucho pero después entiendes cuando escuchas tanta barbaridad de la oposición pues entiende que se tiene que dar límites y tenemos que guardar respeto por las propias reglas que están puestas en el reglamento del propio senado y en el debate parlamentario entonces todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo presidenta también es claro que en la presidencia pues hay márgenes de formas de conducir y tenemos que respetar por supuesto la forma en que conduce nuestra presidenta Ana Lilia Rivera que tienes todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento yo creo y también lo digo con respeto senador Rementería que pues ha faltado también conducción de los sobre todo de su grupo parlamentario le tengo que decir porque un coordinador parlamentario también tiene que llamar al orden a sus a sus miembros y yo creo que ha habido bastante ha sido muy excesivo algunas muestras irrespetuosas de varias sobre todo de varias senadoras de su grupo parlamentario pero bueno cada quien y miren lo bueno es que todo lo que decimos aquí se transmite está en televisión abierta y la gente nos está viendo y nos está observando a todas y a todos y la gente está evaluando que senadores y que grupos parlamentarios están trabajando y quienes solo quieren el show y denostar estos procesos parlamentarios entonces todo nuestro respeto presidente gracias senador ¿con qué objeto senadora Marta Lucía? gracias senadora por alusiones bueno miren nos vamos a quedar hasta que nos tengamos que quedar es nuestro trabajo y es su trabajo así es que aquí hasta que termine la noche dijeron por ahí la noche es larga caifanes pero les quiero decir que son 18 senadoras y senadores del PAN y hay 4 están sentados sus asesores y están sentados asesores de la oposición ahí están sus asesores ahí están 3 asesores aquí estamos discutiendo ustedes de 18 hay 4 4 de 18 hay 4 nada más para decirles que vienen avientan la piedra y esconden la mano eso es lo que saben hacer aventar la piedra y faltar al respeto ahí les voy no yo no yo no estoy diciendo lo que veo aquí por lo menos las sentadas y los sentados y párate somos asesores si somos senadores no somos asesores no no es la neta es la neta ya aquí ya aquí ya le dimos chance de que se sentamos y seguí senadora lo que le quiero pedir senadora lo que quiero lo que quiero decir es que aquí se vino y se sigue ofendiendo a senadoras y a senadores y tenemos que aguantar no usted está poniendo orden para acabar con todas las ofensas aquí se ofendió al senador Vasconcelos aquí se nos ha venido a decir una serie de epítetos no es eso para lo que nos pagan nos pagan para la discusión política para garantizar el avance de los derechos en este país no para actuar en un set de televisión para venir a echar de gritos a mí el senador Jorge Carlos Ramírez Marín cuando fue presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados me apagó el micrófono cuantas veces quiso y no me ofendí y no me tiré al suelo nos parecía que era un momento de control y lo hizo la felicito lástima Margarito que no sepan reconocer que de los 18 que yo tenía ya nada más les quedan cuatro qué lástima gracias con qué objeto senador Omar Holguín Franco hasta dos minutos con el objeto de manifestarle mi reconocimiento mi respaldo de la forma más amplia por la capacidad que he demostrado para presidir este parlamento en todo momento otorgando un trato igual a los legisladores de todos los grupos parlamentarios siendo congruente objetiva pero sobre todo reconocerla por su gran capacidad y la verdad no quisiera estar en sus zapatos de poder soportar pues a un grupo de legisladores reaccionarios que tienen una tremenda cólera y una gran desesperación por el enorme proceso de transformación que se está gestando y consolidando en el país y una enorme desesperación porque se saben perdidos derrotados de antemano de cara al proceso electoral y eso los hace pues verse muy mal en sus prácticas en sus conductas agredir insultar y romper el orden por un lado pues la corriente conservadora histórica que siempre se ha puesto a los cambios a las transformaciones en el país y que quieren que vuelvan los privilegios y como saben que eso no va a suceder pues están sacados de quicio yo quiero proponer con todo respeto a la mesa directiva que pudiera proveerse una buena dotación de pues algunas cajas de té de tila de pasiflora porque a lo mejor eso ayuda a contener ya que se comporten de manera correcta algunos de los legisladores del grupo reaccionario y sobre todo aquellos que llegaron lo repito gracias a los votos del presidente López Obrador a esos lugares pero han tenido la desvergüenza de seguirnos ocupando habiendo regresado al bando consertado y habiendo traicionado de la manera más mezquina al movimiento de transformación dicen que ganaron por ellos mismos pero lo vamos a ver en Sonora van a perder la elección gracias hago de su conocimiento que las solicitudes de excitativas se publicarán en la gaceta con el trámite correspondiente continúe la secretaría con los asuntos de la agenda presidenta se han agotado los asuntos de la agenda muy bien antes de concluir solamente quiero decirle a mi país a la nación todos los días trabajo con un profundo amor a México respeto la constitución respeto el reglamento he respetado a todas y todos en el senado no es mi grupo parlamentario quien me falta el respeto me falta el respeto aquel a quien le digo que su tiempo ha concluido y grita me falta el procedimiento legislativo se someta al reglamento y no lo hace estoy consciente del trabajo que hago sé la ética con la que me sé que soy una profesional responsable y trabajadora a mi país es a quien le respondo lo único que trato es que este senado esté a la altura de la patria y no nos dé vergüenza cuando nos exhiben en la televisión con debates mediocres sin sentido y faltos de amor a la patria dale en me gusta suscríbete activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea